Bienvenidos a un nuevo programa de protagonistas TV. Hoy con MarcaCV habla con Pablo Guinot y Alberto Valle, seleccionados junto a otro joven más como los 100 jóvenes talentos. Gracias a un proyecto que consiste en revertir el proceso de despoblación en el Valle de Guadalés, en Alicante, fomentando el consumo de aceite de oliva virgenistra. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Gracias Victoria, un placer poder estar aquí en la entrevista y eso, poder mostrar un poco de nuestro proyecto y de lo que ha sido la experiencia en los 100 jóvenes de la gastronomía. Perfecto. En primer lugar, ¿cómo surgió este proyecto? Bueno, básicamente nos contactaron. Si quieres Alberto, luego contará un poco más. Pero fueron desde el BAS Culinary que nos dieron esta opción. Nos dijeron que nos habían visto a través de redes sociales y de otros clientes. Y nos dieron la opción de que asistiéramos a la conferencia. A través de una conferencia. A ver, ¿todo lo puedo explicar un poco mejor? Sí. Bueno, fuimos seleccionados por un par, por personas especializadas en el BASCULINARY Center. Y bueno, fuimos seleccionados para contar un poquito sobre nuestro proyecto y para conocer también a los otros 99 jóvenes como nosotros sobre sus proyectos y sobre sus andaduras en esto de la emprendeduría. Y bueno, un poquito contar cada uno la experiencia que tiene en su sector o en su rama de oficio, vaya. Ah, perfecto. O sea, que se pusieron en contacto ellos con vosotros y a través de esa ponencia pues entrasteis, digamos, en... Correcto. Se pusieron en contacto y bueno, pues nos desplazamos a San Sebastián. Hicimos las jornadas con ellos, bueno, pues en sus instalaciones, ahí en San Sebastián. Perfecto. Porque escogisteis en concreto este municipio, ¿alguno de los tres sois allí? Sí. Pablo y el otro socio, Jorge. Bueno, pues Jorge sí que vive allí, tiene la casa allí. Y Pablo veranea, bueno, ha variado toda la vida en Veniarda. Y bueno, pues Jorge a través de eso también tiene los campos en Veniarda y bueno, pues también tradición familiar. Y bueno, yo muño un poquito a ellos al proyecto de después, un poquito después. Pero bueno, de toda la vida viven allí y han estado veraneando en Veniarda. Perfecto. ¿Y por qué decidisteis crear este proyecto? O sea, ¿en qué os basasteis? Bueno, como decía Alberto, yo cada verano mi familia es de ahí, por la rama de mi padre. Entonces siempre habíamos visto mucha tradición de aceite, pero además de otros muchos productos del sector de la alimentación. Y entonces también un problema que vimos, entre otros, fue que cada vez debido a la despoblación, mucha gente estaba retirando las ciudades. Había muchos campos de esta tradición mineraria de hacer aceite, digamos, que estaban como, se estaban abandonando. Había muchos ya que estaban casi irrecuperables. Entonces, pues hablando también con Jorge de qué podíamos hacer con esto, su familia también llevaba tiempo ya produciendo aceite. Y dijimos, oye, ¿y por qué no probamos en hacer esto? Al mismo tiempo que recuperamos los olivos, hacemos aceite de esos olivos, fomentamos el comercio, también estamos haciendo ahora para este año cosas y eventos para fomentar el turismo. Ya vamos a estar, de hecho, la semana que viene por ahí en un festival que se hace cerca, en un pueblo de al lado. Y eso fue un poco la idea. Llevamos apenas un año y medio, si llega, y la verdad que ya está funcionando bastante bien. ¿Conocéis cuánta población tiene más o menos el Valle de Guadalés? En general, el Valle. A ver, yo sé que el pueblo donde tenemos la oficina y todo, no llega ni a los 100 habitantes, 150, vaya. Los otros sí que no. Guadalés también es pequeñito, tendrá alrededor de unos 150 también. Luego, bueno, hay varios pueblos más. Abdeb también tiene muy poquitos. No sé, no llegará casi, yo creo, ni a los 500 en total, con todos los pueblos del Valle. Sí, lo que pasa es que es una zona que se mueve mucho por turismo. De hecho, Guadalés es una zona que se conoce muy bien en toda la comunidad valenciana. Vienen turistas de todo el mundo. De hecho, creo que alrededor del millón, un poco más, de turistas al año. Siempre vemos autobuses que van subiendo de la carretera desde Benidorm, Maltea, Olicante, y se mueven mucho por eso. Pero habitantes reales que haya, muy pocos. Y el problema es que cada vez menos. Claro. Hay un poco, vuestro proyecto se centra también en dar visibilidad a la despoblación. Claro, sí. Sobre todo traer gente joven también a traerlos también. Como ha dicho Pablo, la feria que vamos a hacer, por ejemplo, van a hacer un concierto en el pueblo y bueno, pues nosotros también ofrecemos aceite con una cata de varios para comer también. Y además música, pues para que venga gente joven, pueda disfrutar de la música, el ambiente que haya y comer también un poco. Probar los productos locales del Valle, que es al final lo que intentamos y que la gente nos conozca también y que haya una unión entre todo el Valle y darse a conocer en todos los productos. Vale, vale, perfecto. Bueno, en relación, volviendo al tema de los sin jóvenes talentos, es una lista y sabéis, o igual no, en qué puestos os encontráis o no va por puestos simplemente? No, no va por puestos, va por sectores realmente. Había gente de todo, había desde startups hasta emprendedores, jóvenes emprendedores que tenían un restaurante, agricultores, como podíamos ser productores, en este caso nosotros, pescadores, había de todo un poco, había rama de todo, comunicación, o sea, no llega a ser de 1 al 100, eres el 50, sino llamaban todos los jóvenes más, bueno, talentosos por así decirlo, o a los que más le llamaron la atención para apuntar su proyecto. Vale, vale, perfecto. Bueno, volviendo a hablar del producto, del aceite, ¿el aceite se encuentra actualmente en venta? Si es así, o sea, ¿cuáles son vuestros principales compradores? Bueno, principales compradores, ahora mismo hace poco que hemos lanzado la tienda online, digamos que tenemos tres variedades. Tenemos el virgen extra, el virgen extra ecológico, y luego uno que hemos sacado ahora unos tres meses, que es el Premium, que es un mono varietal ya envasado en envase de lata de aluminio. Y ese, tenemos que decir que ha ido muy bien, porque a los dos meses ya lo hemos tenido que cerrar en la web, porque nos estamos quedando sin stock, y nuestro principal cliente son pequeños comercios, sobre todo de la zona de Guadaléz. Luego, más allá, digamos, pues Alicante, Valencia, Comunidad Valenciana, y luego ya también estamos en algunos sitios en Barcelona y en Madrid, entre otros. Y básicamente son estos, son pequeños comercios, locales gourmet, más especializados. Sí que hemos intentado entrar ya, a lo mejor, en grandes superficies, pero al final no nos ha interesado, porque aparte de que te piden unas condiciones de mucho volumen o unos precios más o bajos, preferimos tener unos sitios así más de proximidad, de contacto con el comerciante y el cliente, y más eso, tipo gourmet. Maravilloso. O sea, que vosotros vendéis, digamos, a intermediarios, a las tiendas, no a personas como tal. O sea, si yo, por ejemplo, desde mi casa quiero comprar ese aceite... No, sí, sí, también. También, cuidado de meterte en la página web y nosotros, sin ningún problema, te hacemos el envío a través de la página web. No hay ningún inconveniente. Vale, vale, perfecto. Bueno, ¿tenéis en mente ideas de cara al futuro para seguir creciendo? Sí, a ver, tenemos muchas, en cuanto a ideas tenemos muchas. De hecho, bueno, tenemos unos proyectos ahora, tenemos varias ferias que estamos ya inscritos para el futuro, bueno, para dos o tres meses. Tenemos una feria en Nueva York y la verdad que queremos expandirnos un poquito a nivel internacional y también tenemos, bueno, proyectos grandes para que, bueno, que la gente nos conozca y hacer bastante, sobre todo, bueno, eso que los conozcan y prueben el producto, que es un muy buen producto y al final, bueno, queremos expandir poquito a poco, no a grande escala, porque tenemos que ir paso a paso, pero sí que ideas tenemos bastante, la verdad, ideas hay muchas. Vale, vale, perfecto. ¿Os habéis planteado quizá extender vuestro trabajo a otros productos? ¿O sea, comercializar otros productos que no sean aceite? Sí, de hecho, la empresa, que es Grupo Alvaral, una de nuestras marcas es este, el aceite de señorío de Guadalés, pero la empresa, digamos, está creada para todo tipo de alimentos. Sí que nuestra idea es, en un futuro, cuando ya tengamos un poco ya más en marcha sola el aceite, pues incorporar algunos, porque como he dicho antes, hay muchos productos artesanos que no se encuentran fuera ni del, no de España, sino ni fuera del valle se encuentran esos productos. Y entonces sí que nos interesaría el día de mañana también darle visibilidad y una oportunidad a estos pequeños productores. Es una cosa que tenemos en el pipeline, digamos, pero sí, sí. Vale, vale, pero todos centrados en el Valle de Guadalés, ¿no? Sí. Sí, la idea principal es esta. Dar a conocer la zona también y que la gente vaya conociendo y a través de eso, la despoblación se vaya, bueno, pues vaya viniendo más gente a PUL también, ya sea a cosechar o sea a ayudar a las empresas pequeñitas para dar a conocer. Perfecto, pues hasta aquí las preguntas, si quieres añadir algo más. Lo que tú veas, lo que creas oportuno. Somos todo oídos y todo... Sí, como decía Alberto, en junio estaremos en Nueva York, en la feria de Summer Fancy Food, en el pabellón del ISEC, así que si alguien quiere venir a vernos, nos manden un mensaje y diremos dónde estamos. Perfecto, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas y pues nada, esperamos que os vaya bien en todos los proyectos y en todas las iniciativas que a día de hoy viene muy bien promocionar el producto local, que se está perdiendo. Pues nada, muchas gracias por tu parte, Victoria, por contar con nosotros y con un proyecto tan joven, porque mucha gente ahora se encuentra que, bueno, que sí que nos está intentando ayudar para dar visibilidad sobre todo a la gente más joven, bueno, pues para expandirnos y poder aportar todo lo que podamos a, bueno, pues a generar. Sí, sí. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale, gracias, Victoria. Gracias, muy bien. Gracias. Chao. 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 Gracias.